... Entramos ya en la recta final de este programa y vamos a hablar de las Jornadas África Esmoda que se están desarrollando a lo largo de este mes y esta semana van a tener muchísimas actividades están organizadas por la Fundación Ayaz, cuyo presidente es Javier Giraldez. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Vamos a hablarles, como ven, nos hemos acompañado de varios de los integrantes también que van a participar en ese desfile de moda que es una de las actividades de estas jornadas. Javier, lo primero, ¿cómo surge esta idea de realizar África Esmoda? Bueno, la Fundación Ayac, la Fundación de Intercambio Cultural entre España y África, lleva 15 años de movimiento. Empezamos por pintores, pintores y escultores, arte plástico, fundamentalmente pintores y escultores que venían a España a conocer la técnica y darle la posibilidad de mostrar su obra en Europa y en España. A partir de ahí hicimos también música, hicimos encuentros corales, hemos hecho encuentros de música y de baile y a mí siempre me faltó una parte importantísima de África que es la moda y sobre todo los tejidos. Esa capacidad que tiene el africano de, con un trapo, hacer un magnífico vestido. A partir de ahí, una de las novedades de este encuentro es hacer a base de papel, es decir, hacer trajes de papel, papel de periódico que luego si quieres veremos o podemos hablar de ello. También contamos con la presencia de un modisto senegalés, Alwin Sené, que a ver si nos puede contar porque también es el que ha estado un poco al frente del taller que lleva ya una semana realizando. Alwin Sené es el jefe del taller, es el que hemos traído, es un modisto conocido en Dakar que está haciendo no solamente este evento sino también un taller directo en el Ayuntamiento de Segovia. Tengo que decir que tenemos la colaboración como siempre eficaz y positiva del Ayuntamiento de Segovia y en este caso está haciendo un taller de costura en la fárrica de Gorna. Así le podemos preguntar, aunque vamos a necesitar también la traducción simultánea, ¿cómo es la moda en África? El médico me pregunta, ¿cómo es la moda en África? ¿Cómo se desarrolla la moda en África? Bueno, la moda en África, eso avance mucho. La moda en África se está desarrollando mucho a veces de jóvenes creadores como él mismo y otros muchos que hay que están realmente haciendo que la moda se convierta en algo habitual. Es decir, que la gente, tanto para salir por la mañana como por la noche, hacer una moda peta por té que la gente puede llevar habitualmente. ¿Cómo está siendo para él la experiencia en este taller? ¿Cómo se desarrolla la experiencia en España? ¿Se gobierna eso en el atelier de la municipalidad? Sí, yo he encontrado aquí de buenas máquinas, yo he encontrado aquí también de tusus, pero yo he aportado algo. Yo he venido aquí, a Segovia, en un atelier, yo comienzo a hacer una formación con él, pero yo no me corto con el patrón, yo corto directamente sobre el dessus. Es eso que es nuevo aquí. Sí, sí, que él ha venido a España con mucho encantado para conocer un poco todo el fenómeno y está mostrando en el taller su forma de trabajar, que no es con patrones, que la diferencia que dice aquí se utiliza el patrón, ellos no utilizan patrones, cortan directamente según la intuición. Este miércoles también vais a continuar con más actividades, tenéis una conferencia y también inauguráis una exposición. Sí, dentro de este ciclo de conocer África, África, tengo que insistir siempre que estamos hablando de una África concreta, que es África del Oeste, es decir, no hablamos de toda la África completa, estamos hablando de una zona geográfica que va desde Mauritania hasta Gabón, es decir, digamos el África Occidental. Dentro de este conjunto vamos a hacer no solamente este taller que estamos hablando de moda, sino además una serie de actividades que empezarán el próximo miércoles, es decir, pasó mañana, y va a ser con una rueda de prensa en que van a participar una serie de personas que conocen África a fondo, un representante de la Embajada de Senegal, de Mali, Marta Betanzos, antigua embajadora, nuestra primera embajadora de España en Mali, para hablar un poco de todo esto, de lo que está pasando, también posiblemente venga un militar español de los que han estado destinados en Mali con una colaboración hispano con las Naciones Unidas. En fin, la idea es mostrar un poco África a través de esa conferencia. Después tenemos una exposición de la pintura africana, es decir, todos esos fondos que tenemos de pintores que han pasado por aquí, vamos a exponerlos en la antigua cárcel, en el Centro Cultural Segovia, vamos a exponer la pintura de una ocena de pintores, tanto africanos como españoles, porque hicimos también pintores españoles que han ido a África. Entonces va a haber un encuentro de pintura africana y española, pero siempre con el motivo africano. Y luego la cita más importante va a ser el viernes por el desfile. Va a ser el desfile de modelos de lo que están haciendo. Es decir, el trabajo que está haciendo Aluín en el taller se va a mostrar al público de Segovia el próximo viernes 27 a las 6 de la tarde. Con trajes espectaculares también como el que vemos aquí de papel. Sí, la novedad es este traje de papel, que eso es una cosa que hacen ellos. Utilizan para fiestas fundamentalmente. Y terminaremos con una sesión de cine. Tres películas que se proyectarán el viernes, después del pase de modelos, y dos matines, la matinee del sábado y del domingo. ¿Qué podemos decir más de ese desfile que se va a celebrar en la cárcel? El desfile va a componer de ocho integrantes, es decir, cuatro mujeres y cuatro hombres, que desfilarán los trajes originales que está preparando Aluín para este evento, con todo ese colorido y ese mundo africano que son realmente muy espectaculares. Es un desfile muy espectacular, muy diferente a lo que estamos viendo. Hemos podido ver también una pequeña muestra en la vestimenta que llevan ellos aquí. Sí, bueno, hoy vienen, vamos a haber querido que sea la novedad justo en el pase de modelos. Aquí lo que han traído fundamentalmente es este vestido de papel, es un vestido de papel hecho especialmente para esta sesión y para esta cadena de televisión, porque como veis el periódico que aparece es el periódico del grupo. Entonces se ha hecho con el periódico del grupo y el periódico senegalés. Hemos unido, ellos han unido dos periódicos, el periódico no vuestro, el periódico del grupo, y además el periódico habitual en Dakar. Pues una unión como han podido ver estas jornadas de África es Moda aquí en Segovia. Muchísimas gracias Javier y mucha suerte también en todos tus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.